Uno de los actos y prolegómenos de la Feria de Alcalá de Guadaira siempre es la presentación del cartel de feria. Beatriz Rivas Blancos es el nombre de la artista alcalareña que este año ha sido designada por la Delegación de Fiestas Mayores para la realización de este cartel de una feria 2009 que se celebra del 3 al 7 de junio. Lo vemos. El cartel de feria 2009 viene realizado en tonos ocres, marrones y negros, impregnando así un carácter innovador en el mismo y diferenciándolo del colorido de los carteles de otros años. Su autora quiso señalar durante el acto de presentación que su único objetivo es que al mayor número de alcalareños pueda gustarle el cartel de feria y se identifique con él. Un cartel que recrea cuatro abanicos en los que se pueden ver distintos paisajes típicos y especiales de Alcalá como su fortaleza medieval, el río Guadaira o el Molino de San Juan. La presentación del cartel es todos los años el punto de salida de las fiestas locales y en esta ocasión, al igual que el año pasado, se ha vuelto a dar un toque más festivo y acorde con la feria celebrándose en el Salón Hotel Guadaira, totalmente adornado con motivos de feria y en el que no faltó la música flamenca. Un acto en el que el delegado de Fiestas Mayores, Enrique Pavón, aprovechaba para mostrar el boceto de lo que será este año la portada de feria, que será referencia de la fachada del Ayuntamiento de Alcalá. El buen ambiente de la presentación sirvió de antesala a uno de los hitos previo a la feria como es el pregón del día 23 de mayo en la caseta municipal. Un evento de la mano en esta ocasión de Joaquín Benité Fernández, un feriante de pro con experiencia en pregones, ya que ha sido también pregonero de carnavales y autor de estrofas muy interesantes y preciosas sobre la ciudad como letrista de coro a rieritos. En definitiva, pues un pregonero con experiencia, con sentimiento y con pasión que dará en definitiva el pistoletazo de salida de esta feria de Alcalá 2009. Es algo más que habitual ir viendo día a día a escolares que se pasean por el Museo de Alcalá de Guadaira y contemplan las exposiciones al compás de las explicaciones de los técnicos municipales y también de algunos de los autores que tienen sus obras dentro del museo. En Alcalá de Guadaira, al igual que en otras muchas ciudades, se ha celebrado de forma especial el Día Internacional de los Museos. Han sido varios los grupos de alumnos de diversos centros escolares de la ciudad durante toda la mañana las que han participado en un ciclo de encuentros con un autor y con motivo de este día tan especial, el Día Internacional de los Museos. Alumnos de sexto curso de primaria del Colegio Público Cervantes visitaban, por un lado, la exposición Los Insectos, el Reino de la Diversidad, guiada por el propietario de esta colección y biólogo José Luis Sánchez Rodríguez. Por otra parte, y durante la mañana, alumnos de bachillerato artístico del Instituto Alvero mantenían un encuentro con el pintor Antonio Agudo con motivo de su exposición estos días en el Museo de la Ciudad, titulada Antonio Agudo en el paisaje. Este es el nombre de una de las calles del recinto ferial de San Juan. Nosotros no nos vamos a ir por peteneras, nos vamos a ir directamente a la agenda. Continúa desarrollándose la muestra de teatro infantil y juvenil José Muñoz Castillejo. El martes 26 de mayo a las 6 de la tarde, la despensa teatro presenta Ojos que no ven, de Rafael Mendizábal. A las 9 de la noche, el grupo de teatro del Instituto Alvero presentará la obra en alta mar. Todas estas obras se pueden ver con invitación, entradas que pueden conseguir, en la Casa de la Cultura. El viernes 29 de mayo, Vicky Luna e Ismael Sánchez ofrecen un concierto en el Teatro Gutiérrez de Alba a las 9 de la noche. El precio de las entradas es de 6 euros con descuentos para estudiantes jubilados y desempleados. Arca tiene ya nuevas oficinas que están abiertas al público en la calle Rafael Santos, en el edificio de los terrenos de Sevillana. Con unos servicios más modernos y de mayor calidad, dispone de dos salas de esperas, ocho puntos de atención al ciudadano. Más información en la página www.alcalaarca.com El jueves 28 de mayo se celebra el acto de clausura de los talleres de la Universidad Popular, a las 7 de la tarde, en el Teatro Gutiérrez de Alba. Pues con esta imagen del montaje de las casetas en el recinto ferial de San Juan, nos despedimos hasta la siguiente edición de su programa. Esperemos que sea su programa favorito, El Puente Informa. Hasta mañana, a la misma hora. El Puente Informa. El Puente Informa. Oh, my life es changing every day in every pasted way and oh, my dreams is never quite as it seems never quite as it since ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!